¿Quieres pelear con gente online? Ponte el chip play ese para verlo Ya hará ¿Querés no no? ¿Se varió de cilfélico? ¿Querés estás dándole 있어서? Ya lo hice Voy Lo que le he dicho fue Broca Y le he dicho el play Cuidado Voy a poner la mute para no escucharme en el streaming Pero que estoy dejando el streaming y no le eche el play Ahora mismo estoy buscando alguien para zombar el pal de puño Yo lo estoy viendo lo que estaba haciendo Estaba con vida ahí pero lo estoy viendo ¿Qué es el tatuaje? Ahora nadie quiere jugar este juego Pero ahí mira Hay entrenamiento Voy a poner aquí tu Por ejemplo si tú quieres entrenar Entra con esto Te para Le da ¡Pum! 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 Espérate ¡Qué mierda! Cambié la cámara Si cambié la cámara Ahí va Porque no le puedo dar No le puedo dar las cosas Lo que está bien Lo que pasa Lo que pasa Lo voy a poner normal como lo tenía yo antes Lo que pasa es que le pego a la pared loco Es bien chiquito el... Lo que pasa es que ahora mismo estaba jugando en la parte mejor que tengo yo del cuarto, que tengo más espacio. Ahora voy a ir para la parte donde no tengo mucho espacio. En la parte del... ¿Va a estar bien? Pero si la cámara se vea mejor la cámara, lo mejor es que la cámara no está bien seria. A ver... Si la cámara fuera... ¿Qué fue? A media. ¿Se había encontrado a nadie? ¿Se había encontrado a nadie? ¿Para caminar tú tienes que llamar a los brazos? Si. Eso está nítido. Me quesco. ¿Si? Aquí... ¿Para de pared? ¿Valeno es? Y practica con este. ¿Vale? 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 pero el problema es que no me puedo estar moviendo mucho porque la posición que tenga es bien mínima no sé, debería de sentir eso bien si tú dejas el botón del medio pegado le das adjust position y tú ves tu cámara bien donde tú estás en tu casa el del medio ok para arriba completo que tú levantes los brazos y se ven los controles y que cuando bajas los brazos o con tus brazos relajados también se ven los controles no tiene que verse todo tu cuerpo no había o no a ver si lo hago así tengo el EPO prendido, lo voy a apagar ¿todavía? ok en el que se encuentra voy a tener un error para ir creo que hay un error para ir con el se puesto para ir ¡Suscríbete! 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 Oh, Crayer. Ahora voy a jugar un poquito esa ganchi Lo estas viendo Sí Y ahí está ahí, correr mal ¿Es que me gusta? No ¿Estás listo para esto? Vamos a ir, chico, nos trae ¿Cuál es el Chops? ¿Fue que abriste? No Es que ahora se parece a Vico, sí Acá tiene que poner ¿Qué es el Chops? No 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 Un dolor de brazo hace eso para el puño, cabrón Uy ¡Pss! 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 ¡Suscríbete! Estoy muy orgulloso de ti, Donnie. Estas trabajas muy duro para estar en forma de esta lucha. Esta paga ya lo vas a perder, cabrón. Ya tengo un dolor de brazo. Pabá? ¿Pabá? ¿Y mi? Pabá, papá? Me? Pabá, papá! Mira esto, mira. ¡No! ¡No! ¡In the red corner! ¿Qué? ¿You can throw it a creed? ¡Creed! ¡No! 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 ¡Agua! 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 ¡Mira cómo te siguen los ojos! ¡Ahí no vi lo de los ojos! ¿Están bajando en el cuello el tipo? ¿Eh? ¡Has un poco! ¡No! ¡No! ¡Agua! 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 ¡Vamos! Puedes moverte para la esquina Tengo que moverlo, buscármelo Si yo puedo moverme Tengo que... Buscarlo ¿Qué? Lláte, me oluyor de sorprendido, espérate Ahora sí solo destacaron Eh, me jodieron a mi A ver, ahí ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh, my! ¡Oh, my! ¡Oh, my! Yo me quedo parado, claro Yo no tengo mucho ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh, my! ¡Oh, my! ¿Te odio? ¿Te odio? ¿Dónde está tu agua? Cabrón, esto sí que ha cansado ¿Me ganaste? Sí Me gané ¿Dónde te pisaste? ¿Dónde está tu agua? Te voy a dar agua a ver si se hace difícil si no le gusta mucho chico ¿Verdad? ¿Dónde está tu agua? ¿Dónde está tu agua? ¿Dónde está tu agua? ¿Dónde está tu agua? ¡Hola, FIPFANS! Bienvenidos a otra ronda de distancia con Nick y Travis Soy Nick, y yo soy Travis Y esto es lo que está pasando en el Amazonas ¿Ah? si tú puedes manejarlo tú puedes correr la gente corre loco la gente corre de que la gente está escrito por el cuadril ático no por esto no pelas porque me sigue diciendo que está autoplay ahora yo no sé está no me deja pero que hay problemas con el online no sé qué pasa no me deja no me deja no me deja